¿Todo bien, Matías? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, primero vamos a preguntarte, de fútbol, qué bronca que no se pudo por lo menos llegar a la última fecha, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Una lástima. Como dije hace un rato, la ilusión mía y de mis compañeros era grande. En lo personal, un poco más especial, porque bueno, podría haber sido mi segundo campeonato en el club. Así que bueno, lo viví de afuera de este partido, muy dolido, o sea, al término del mismo, pero bueno, ¿qué va a ser esto? El fútbol, la verdad que jugamos dos partidos contra dos equipos que nos propusieron muy poco. Quizá con estudiantes con más chances de gol, con Ríos no tantas, pero bueno, creo que el equipo dentro de todo, haciendo toque siempre, buscó ganar los dos encuentros. No se pudo y nos merecemos todos terminar ganando contra San Lorenzo. Bueno, hay una noticia que salió a la luz, que llegó una oferta concreta. Hay varias posibilidades que te vayas. Por una concreta, un equipo ruso, ¿qué sabés vos? No, está la negociación, la negociación está. Y bueno, si se llega a un acuerdo entre todas las partes, seguramente que se puede concretar. Es eso, no hay nada que ocultar. Aparentemente los clubes ya están de acuerdo. ¿Con vos hablaron? ¿Tenés que reunirte todavía con el equipo ruso? Sí, yo tendré que tomar mis decisiones, analizarlas, ver qué es lo que me conviene, si me convence en todo sentido. Y la apuesta deportiva también, que a mí ahora sigue siendo muy importante. Así que, bueno, analizaré todo eso. Y como te dije recién, si se da la conjugación de que todo nos conviene a todos, puede ser que se dé. ¿Y cuándo crees que se puede llegar a definir todo esto? No lo sé. Eso no lo sé, no te puedo dar una certeza. ¿Qué sabes del equipo? El Tele, quizás acá en la Argentina no es muy conocido. Un equipo que está cuarto en la Liga Rusa, que hace poco jugó Bracamonte. Te imagino que estarás averiguando un poquito de qué se trata. Bueno, a uno no le puede escapar. Pero la verdad que seguramente me interiorizaré más una vez que termine el torneo. Como te dije recién, para nosotros, para mí, en lo personal, es sumamente importante el partido que viene con San Lorenzo. Tenemos que ganar, no podemos permitir que nuestro torneo, que fue muy bueno, termine en 33 puntos. Tenemos que lograr estos tres que quedan, quedar con 36 y que todos los equipos que están atrás nuestros, sigan atrás nuestros. Entonces, tenemos que ir por eso y después pensar en todo lo demás. ¿Es difícil, quizás, imaginar jugar en una Liga como, en un país como Rusia, tan alejado, tan distanciado de tus seres queridos? ¿O vos, como jugador de fútbol, lo entendés de esa manera y sabés que es tu provisión y que es también tu futuro? Jugar al fútbol es igual que acá, es fútbol. Después, bueno, las costumbres y la vida sí cambian. Es un cambio grande, es un cambio fuerte. Pero, bueno, la verdad que a los 26 años, como tengo organizada la vida, eso no me asusta. Estoy decidido, voy a seguir creciendo deportivamente y si me iría es porque creo que, bueno, que lo puedo aprovechar deportivamente, no solo por lo económico. Si doy el paso y todo se da y decido irme a Rusia, es porque creo que puedo seguir creciendo en lo deportivo, que puedo llegar a un club grande del mismo país o del otro equipo de Europa y voy por eso, nada más. Te voy a preguntar eso, el tema de la edad, quizás está en los 96 años, ya tenés una experiencia en Europa, te tira también a arriesgarte, a seguir creciendo en tu profesión y ir a jugar a un país como Rusia? Sí, yo creo que sigo en pleno crecimiento. La verdad, me ha tocado por ahí desde que volví ir logrando de a poquito todo lo que quería empezar a lograr, que se me reconozca por ahí un poco más y, bueno, estoy en un momento en el que si bien las cosas me están saliendo muy bien, tengo muchísimo más para dar, entonces creo que es una etapa linda en mi carrera como jugador para aprovecharla y de mi parte sacarle el máximo jugo posible, entonces veremos qué es lo que sucede. Depende de vos, daría la sensación, porque están todos de acuerdo, si te cierra lo que te propone el club, se haría. Puede ser, puede ser, después siempre en el medio puede pasar algo, por eso es apresurado de dar una respuesta a esa pregunta, así que, pero bueno, como te dije, veremos si se da todo.